Hola a todas, mi nombre es Palmidia y tengo aproximadamente 3 años de experiencia en el desarrollo de software y hoy me gustaría compartirles rápidamente sobre la primera entrevista que tuve para mi primer trabajo, que, bueno, para mi primer trabajo como desarrolladora frontend, que esta entrevista fue la que, a pesar de que fue muy difícil, me hizo tomar otra actitud y otras decisiones sobre la carrera que iba a empezar en este ámbito. Imagínense al CEO de una startup en búsqueda de nuevo talento y, bueno, en ese entonces el CEO hacía estas mismas entrevistas y imagínense a mí, apenas en mi cuarto mes de cursar un bootcamp intensivo para aprender esto del desarrollo web. Entonces, él me lanza la primer pregunta y dice, ¿qué es un closure? La verdad, no tenía idea en ese momento y, a partir de esta pregunta, se desató otra serie de preguntas técnicas para las cuales debo admitir que tuve respuestas vagamente correctas o completamente equivocadas. Pero, finalmente, llegó el feedback sobre toda esta entrevista y él me preguntó, ¿por qué crees que te hice estas preguntas tan complejas? Y yo solo pensé para hacerme sufrir, pero él prosiguió diciendo, ¿por qué no importa si no lo sabes todavía? Porque ahora ya sabes lo que no sabes y puedes ir y puedes ir y buscar las respuestas. Salí de ahí con una lista de conceptos muy larga por aprender y muchas ganas de cambiar todas estas cosas que nos dan miedo por ser mujeres a la hora de entrar en este ámbito. A cambiar también algunas tristes estadísticas, como por ejemplo, por acá les traigo pues algunos datos, el 80% de los hombres que aplican a una vacante, aún si tienen menos de la mitad de las características o habilidades requeridas, ellos aplican a estas, mientras que las mujeres solo aplicamos al estar 100% seguras de que vamos a cumplir con todo. Como consecuencia, los hombres tienen más probabilidad de ser contratados, generando así pues otro dato muy importante, que solo el 16% del sector empresarial son mujeres. Y pues muy paradójicamente tenemos una tasa más alta de carreras universitarias completas, la tasa de mujeres que terminan una carrera es del 21% y la de los hombres un 18%. Bueno, inexplicablemente meses después obtuve ese empleo y la verdad cambió mi vida por completo. Había aprendido más conceptos técnicos, estaba más segura de todo ese conocimiento y con todo eso pude negociar un buen sueldo en este trabajo. Ahora sí que, amigas, date cuenta, estamos activamente cortando nuestros chances, dudando de lo que no sabemos y peor aún, dudando de nuestra capacidad para aprender lo que haga falta. Es por eso que, pues, les quiero dejar por acá cinco pequeños tips para cuando, pues, no, cuando no sabes todavía, ¿no? El primero es todos y todas empezamos de cero, nadie nace sabiendo todo, el segundo es pregunta, 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 no importa si la pregunta es muy sencilla o si piensas que te van a ver feo, no importa, con el tiempo te vas acostumbrando, pero vas aprendiendo. Sigue a los líderes del sector en el que quieras, pues, pues, integrarte, ahí luego dan muchos datos interesantes, te enteras de compañías, etcétera, y puedes ir buscando oportunidades por ahí. Otro tip es crear relaciones, únete a las comunidades del mismo sector, ahí puedes conocer mucha gente, nutre también estas relaciones, tú puedes pedir que te ayuden con algo en alguna comunidad y tú dar de regreso lo mismo, esa ayuda. Y, por último, siempre busca un mentor, busca alguien que ya haya recorrido cierto camino antes que tú para que te pueda guiar, busca personas que tú conozcas que tienen una vida, una carrera como la que tú quieres, y pues, pues, intenta, si no seguirlos, como a los líderes de ese sector, pero más acercado a esa persona, pide que te hagan mentorías, o si no se puede, pues, busca a alguien más cercano y pregunta también mucho. Y, pues, eso sería por mi parte todo, acuérdense que nadie sabe, nadie nace sabiendo todo, y, pues, no importa si no lo sabes todavía. Y si tienen más preguntas, me encuentran como HeadSable en todos lados. Gracias.